Buenas tardes, nos encontramos otra vez más aquí en el esplanado del mini barrio cannavale americano donde tenemos la ocasión de presentar otra de las bellezas que engalaran este espacio como lo es el cannavale y el desfilo dominicano Tenemos aquí a la princesa, que tiene importancia, quien te invitó a este cannavale, que tu representas El consulado general, represento la provincia de la provincia de Nueva York Le doy las gracias a la secretaria por invitarme a este desfile Te quiero contar los amigos, por favor, de la provincia de Nueva York Muy bien, estuvo con ustedes, nuestra querida Ángeles, Ángeles, para la ciudad A través, a través de visiones de la Secretaria A todos los hermanos que están viendo este video Gracias